María 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 tú sabes que te quiero, María tú sabes que te adoro, María tú sabes que te amo, que te quiero con todo el corazón, que te quiero con todo el corazón. María tú sabes que te adoro, María tú sabes que te amo, que te quiero con todo el corazón, que te quiero con todo el corazón. María tú sabes que te quiero, María tú sabes que te adoro, María tú sabes que te amo, que te quiero con todo el corazón, que te quiero con todo el corazón. María tú sabes que te quiero, María tú sabes que te adoro, María tú sabes que te amo, que te quiero con todo el corazón, que te quiero con todo el corazón. El corazón, 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 el corazón. ¡Ajá! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡El pulpo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Abra que voy! ¡Ajá! ¡Gárrenme acá! ¡Ajá! ¡Vamos, eh! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, eh! ¡Ajá! ¡Vamos!